Está Emiliano Reci en Rhymes, señores, debuta Messi y ahí está el show del fútbol. Emi, querido, buen domingo para vos, ¿cómo estás? Hola, Toti, querido, abrazo grande para esa hermosa muchachada. Acá estamos en Rhymes con Luis en la cámara. Mostrame un poquito vos, Luis, porque mirá lo que es esto, mirá la cantidad de gente que hay, Toti. Un placer estar con ustedes. Algunos con la camiseta del Paris Saint-Germain, otros con la camiseta del Rhymes. Y yo te cuento que empezó a botear un poquito. Luis, mirá, show me the sky, please, Luis. Empezó a botear, me parece que se viene la lluvia para la hora del partido. Va a estar complicado, pero acá estamos en un lugar estratégico. Mucha gente que va llegando acá, 20.500 personas que estarán en este estadio. Y acá estamos en el lugar estratégico, te decía, porque acá ingresa el micro del Paris Saint-Germain. Yo creo que en una horita y pico vamos a estar al aire en el programa y lo vamos a poder mostrar. Pero vení, seguíme, Luis, un poquito. Qué lindo, ¿no? Porque tengo los amigos acá de Argentina. Escuchame, Emi. Se lo arvallo ver con todo, te digo, ¿eh? Pero bueno. Sí, perdón, sí, diga. No, no, qué lindo la bajada del micro. Escuchame, está relatando de BP la bajada del micro. Como se hace en la campaña de Boca. Acá baja Neymar. Ahí baja, ahí baja el monro de Navarro Montoya. Pará que viene Mbappé. Ese era Tití, Tití, no. Víctor Hugo, Víctor Hugo. Disculpame, ahora sí llega Messi. El micro de costera criolla, la verdad. Qué nivel. Sí, sí, dale con los argentinos. Estás en la ciudad del Champagne, le contamos a la gente, ¿eh? Rimes, la ciudad del Champagne. La bodega Pomerí, Chandon. Exacto. Ahí habrá nacido el amor de Carlito Bianchi por el Champagne. Ahí debutó como técnico Carlito Bianchi en el Reyes cuando jugaba en segunda división. Tal cual. Dale vos, mi querido. Estamos en Rimes. Debuta Messi en un par de horitas en el PSG. Exactamente. Y se empieza a largar a llover, pero quiero saludar acá a un amigo. Su nombre, ¿de dónde es? ¿Y qué hace acá, por favor? Martín Moreno. Soy de Mendoza, pero estoy viviendo en Chile y vine a ver a Leo. Vine a ver a Leo. O sea, pará. Te veo con la camiseta de Maradona igual, la remera de Maradona. De todos lados. Pero, a ver, viniste de Chile especialmente para ver a Messi. Especialmente para ver a Messi. Sí, tenía unos pasajes que no había podido usar por la pandemia y ahora que Leo se vino a Francia, la semana pasada no debutó, no lo pude ir a ver, así que hoy fue la oportunidad. Compré las entradas de nuevo y lo vengo a ver. O sea, te quedó justito el tema de aplazar. Perdón, ¿la entrada cuánto salió? ¿Conseguiste por derecha? ¿Bien? Una página, yo creo que debe haber sido una reventa, pero 160 euros pagué. No está tan mal porque decían Totti, muchachos, que había en un primer momento hasta 1.000 euros de reventa y ahora sobre el pucho del partido hasta 6.000 euros la reventa. Imaginate esta ciudad que no es tan futbolera, se está volviendo loca con la presencia de Messi. Bueno, amigo, disfrútelo. ¿Está con un familiar por acá con quién? A ver, vení, vení. Una gala, 160 para ver a Messi. Él es de Líbano, casado con quién? Argentina. Argentina. Con la esposa, la prima, sí, es argentino. ¿Y qué haces acá en Líbano también? ¿Quiere ver a Messi? Sí. ¿O viniste obligado? No, no. Trabajando a París. Sí. Sí, vení a Rennes por el match. ¿Solo a ver a Messi? Solo a Messi, sí. ¿Y la camiseta de Argentina puesta? Sí. Porque la... I don't know how to say it. I can't speak in English. Yeah, a little bit, yeah. No, I said the first time I went to Argentina, I got my... The camiseta of Messi, or the Argentinian football team. De camiseta. And then... De camiseta. This time, because of Messi, because I'm a big admirer of Messi. Okay. So, we tried to get the new PSG camiseta. Yes, but you couldn't do it. Okay, yes. Ahí está. Cuando fue Argentina se compró la... ¿Qué nivel este show del fútbol? Versión mediodía. Quiso comprar la nueva, pero no pudo, eh. Metemos nota en inglés. Líbano, Argentina. Gracias a la muchachada. Ey, mirá lo que es esto, Toti. Mirá, Luis, mostrame ahí el fondo. Mirá el DJ. Tenemos DJ. Tenemos DJ. En cualquier momento. Está Palmer. Está el Palmer del Rave. Acá se armó, eh. ¿Qué toca? A ver. Hay un poquito de fiesta. No, esto, esto, la verdad que es música funcional. Esto es música chill. Hace un ratito, para el que sabe un poquito, estaban pasando un tema que se llama Dance Monkey, que es de una artista australiana, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero es muy conocido. Pero está así para relajar, eh. Para relajar, para llevar a las masas tranquilamente rumbo al estadio. Mirá cómo entra la gente ahí. También de a poquito. Luis me va mostrando todo. Acá cámara al hombro, el amigo. ¡Eh, mi querido! En París. Y me va mostrando cómo de a poquito empiezan a entrar los hinchas. De Rhymes, eh. ¿Cómo va la gente, cómo entra la gente a la cancha? Con un PCR negativo, con certificado de vacunación, con una aplicación, es libre, con barbijo. ¿Cómo se entra a la cancha en Francia? Que acá el hincha argentino espera para volver. Mirá, acá, Toti, bueno, por suerte de la gran mayoría, tenemos la pauta completa de vacunación con el pasaporte europeo. Podés entrar a todos lados, podés viajar y podés entrar a los estadios y a los lugares. En algunos lugares en París, de hecho, para ir a comer, en el restaurante piden que tengas el pasaporte europeo con la vacunación. Si no, no te dejan pasar. Conozco algún par de casos que entraron, no tenían el pasaporte y los echaron del restaurante. Aquí es o pasaporte europeo de vacunación o tener el PCR negativo de 72 horas antes a ingresar al partido. Si ustedes pueden ver, Luis, mostrame la gente, la mayoría tiene barbijo, varios tienen barbijo, pero otros tantos no. Acá no es obligatorio al aire libre usar barbijo como en muchos de los países de Europa, Países Bajos, República Checa, mismo en España. En la calle se puede estar sin barbijo. Claro, cuando ingresás a algún lugar, al subte, a un supermercado, a una tienda, tenés que ponerte el barbijo. Aquí es opcional, pero la mayoría de la gente, ahora que veo, lo tiene puesto. La verdad, Tucho empieza a tirar magia ahí con los graphs. Sí, tráete un par de croissants. Danos envidia, Emi. Juega de titular, Messi hoy. ¿Tenés el equipo ya confirmado de Poch para el debut de Messi en el PSG? No está confirmado, no está confirmado todavía, Totti. A mí me dijeron hace un rato que lo más probable es que vaya de arranque. Así que voy con esa información. Creo que lo más probable es que luego vaya de titular. Veremos qué pasa también con Neymar y con Mbappé, porque Mbappé es otro gran tema acá. Por supuesto, nosotros nos focalizamos en Messi, pero el tema Mbappé es tremendo, con mucho que va a pasar hoy y mañana, porque hay un ultimátum del Real Madrid al PSG para contestar la segunda propuesta, la segunda oferta, hasta mañana, a las 6 de la tarde, hora de Europa, 1 de la tarde, horario de la República Argentina. PSG tiene que decir, Mbappé se va así, Mbappé se queda. Así que es otro culebrón en el verano, en el mercado de pases tremendo que ha tenido Europa. Vos sabés que Raji patentó una frase, porque hice la conversión, convertí un error que no hay que hacer, porque 6.000 euros por 211,50, si vos tenés 1.269.000 pesos, podés conseguir en la reventa una entrada. Pero completá la frase, completá la frase, denle tiempo para contestar. ¿Cómo es la historia del que convierte? Mbappé, muchachos, el que convierte no se divierte, muchachos. ¡Ah, muy buen! Muy buena de ella, sufrí. Ahora, che, un poquito de Totti Malo, un poquito. No, 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 eso será no. Mediodía es Totti bueno, pero un poquito de Totti malo. Che, si no gana la Champions, es un fracaso, ¿no? No, no, no. Dejá, vamos a ir. Vuelve Totti bueno, vuelve Totti bueno, listo. No, 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 pero escucha, lo importante es competir. Nosotros queremos ver el debut de Messi, todos los partidos de Messi en la Liga Francesa, pero lo queremos ver contra el Real Madrid, el Bayern, el Barcelona y todos esos equipos. Ah, está conmigo entonces. La verdad, está todo bien, pero a Levian le va a meter 17 goles el PSG. Y hace agua, hace agua. ¿Cómo juega el domingo cuando juega en Francia? Lo vamos a ver. Yo me expresé mal, por ahí a esta hora no tengo buen léxico, dije. Estás muy bien. ¿Y cuál sería el horario que tenés buen léxico? No, ninguno, pero bueno, por lo menos se me entiende. No, Hugo, lo querés ver en Europa, Messi. Y sí, vas a jugar cuatro partidos. Hoy es Europa. La diferencia de Fava lo quiero ver siempre, Messi. ¿Cómo? La diferencia de Fava yo lo quiero ver siempre, Messi. Siempre, obvio. Lindo primer equipo, equipo de primer nivel o equipo que no sean de primer nivel. Lindo grupito le tocó en la Champions contra el City. ¿Qué se come? Ya le pregunto a Agüito de la Madrid, Roros Broglie, por la expectativa de Messi en Paris Saint-Germain. Ustedes pueden observar seguramente cómo de a poquito empieza a llegar el micro del Paris Saint-Germain muy bien custodiado con las motos de la policía. Acá un operativo de seguridad muy fuerte. Mucha gente de seguridad privada. Mucha gente de la Policía Nacional de Francia. Policía con caballos. Gente con auriculares. Bueno, todos tratando de despejar el camino. Han puesto un vallado. Miren los muchachos de seguridad que se ponen adelante. Y vienen los caballos también. Mucha gente. Yo creo que aproximadamente ahora debe haber mínimo acá 2.000 personas. Se ha sumado mucha gente a último momento. Así que de a poquito vamos a ver cómo llega ese micro que va a venir de frente a nosotros y luego va a doblar hacia la izquierda de la pantalla para meterse en la zona del estacionamiento y de vestuarios de este club. Miren cómo van llegando. Cuatro policías de la montada francesa y al menos desde acá veo tres motos custodiados siendo punta de lanza del micro con un patrullero también de la Policía Nacional de Francia. Aquí todo un grandísimo operativo de seguridad. La gente con los celulares. Todo el mundo queriendo grabar este momento. Grabar esta imagen. Messi por primera vez con su nuevo equipo viniendo a jugar un partido. Viremos si finalmente lo hace de titular o no. Mbappé creo que va a jugar seguro. Así que aguardamos por más detalles. Acá se empieza a meter el micro, muchachos. Llega Messi. Llega Paris Saint-Germain. La gente empieza a gritar. Y miren lo que es esto. Empieza la locura. Ahí llega el micro. ¡Qué lindo mío! ¡Qué lindo que es el mío! Con la imagen de París. Muy lindo micro. Y mirá que van y por acá iba a ser reversa, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Los pases a Raji. Obviamente todo... América en vivo, ¿eh? América en vivo en Rams. Pero bueno. En el debut de Messi. Impresionante cobertura del show del fútbol. Sí, Ebi. A ver dónde se abre esa puerta. ¡Qué micro, eh! MP. Lo lindo que es. Muy finito. El micro. El micro. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, ¿eh? La gente que no... No va a meter marcha atrás. Hace falta una muñeca. Hay que saber, ¿eh? Hace falta una muñeca tremenda para poder meter el micro marcha atrás aquí. Muy poco margen de error. La gente contra la reja también. O sea, el micro se va a meter dentro del estadio. Tratando de ver un ratito a Messi, Mbappé, a Neymar, al ídolo. El micro se mete adentro del estadio. Para abajo. Para buscar el vestuario y para meterse en marcha atrás. Mirá. Ahí está Mbappé saludando con una gorra blanca. Y el micro se va a meter. Messi por allí también. Y ahora el micro se mete en marcha atrás. Totti, Paris Saint-Germain está en el estadio. Está Messi, está Pochettino. Primer partido del 30 en el equipo parisino. Bueno, a ver si por ahí Freddy nos da la posibilidad de saber cómo está Messi en este momento. Freddy, querido, a punto de debutar con el PSG. Estamos contentos. Estamos tratando de traccionar el micro que es lo más complicado para todos nosotros. Pero vos, o sea, cosa bien. Lo importante es la verdad que venir acá y jugar con tanta gente es algo importante. Me parece que acá rompimos un foquito del micro que lo estamos metiendo para atrás. Pero esperemos que todo salga bien. Sos un crack, Freddy. Sos un crack. Mirá, me sorprende Emi ver montada en Francia. Nosotros siempre pensamos que era parte del tercer mundo del fútbol. La Montada en las canchas y hay un poco de policía a caballo también ahí en Reims. Emi. No lo escuchamos. Estamos acomodando porque nos corrimos del sector Totti y estamos con la gente. Ustedes espero que me estén recibiendo bien. Pero sí, acá hay cuatro policías de La Montada que estuvieron circulando alrededor del estadio hace un rato nada más y ahora custodiando el micro del Paris Saint-Germain en este trayecto hacia aquí. La gente se queda por ahora, Totti, aquí en la puerta del estadio todavía sin entrar. Sigue sonando la música y yo creo que ahora sí. De un momento para otro ustedes ven la cantidad de gente que hay aquí. Van a empezar a ingresar al estadio lentamente porque para acceder a este sector sí hay que tener entrada. Los que están atrás de la reja por supuesto no tienen el ticket pero de a poco la gente se va a ir metiendo para disfrutar del primer partido de Messi en el Paris Saint-Germain.